Hola, ten un feliz día Quiero explicarte Este es el cuello que yo le digo a Sporo, ¿verdad? El clásico es que se saca acá un centímetro Bueno, y se hace este, el que está en rojo, ¿verdad? Este que está en rojo Yo lo que quiero explicarte ahora es Los que se usan ahora que son más cortitos Y en vez de salida a la punta de la camisa Está más entrada, ¿ves? ¿Se entiende? Más aquí Entonces, ¿cómo hago? Hago igual que siempre, ¿verdad? Mido el cuello en el patrón Mido el cuello de delante Y después mido el cuello de atrás Y lo sumo Vamos a trabajar con medio patrón, con medio cuello Entonces, ¿qué mismo? Mido el frente El cuello del frente ¿Sí? Y el de la espalda Con eso, ¿qué hago? Voy a hacer un rectángulo Voy a poner una línea Voy a trazar una línea Yo ya lo hice acá Trazo una línea Con la medida del cuello, ¿verdad? Y entonces, sobre la izquierda Voy a subir dos Es una talla plus Por eso es que voy a subir dos centímetros y medio Marco Después le pongo el ancho que yo quiero ¿Cuánto quiero? ¿Cinco centímetros? Bueno, le pongo cinco centímetros Cuatro, ocho Bueno, ocho es un disparate Cinco, cuatro, seis Si lo quieren más ancho Ok Entonces, ahí trazo la línea Para formar el rectángulo ¿Sí? Esta y para abajo Entonces ¿De aquí, qué hago? Uno Estos dos centímetros Con esta esquinita de aquí Hasta aquí va todo igual, ¿verdad? Que el Que el Que el cuello Espor Perfecto Entonces tengo Esta Esta Este Este de aquí, ¿verdad? Trazo esta aquí Subo medio centímetro Y hago, ¿qué? El arquito Para que me quede Para coser mejor Perfecto Ahora, la única diferencia Que tenemos Es acá Con la punta Del cuello de camisa El clásico es ahí ¿Por qué? Porque salgo uno Dos centímetros Tres centímetros Depende Cuán Cuán puntiagudo lo quiera Y uno Esa punta Con esta base Y esa punta Lo uno Con la parte de arriba ¿Verdad? Con el Con esta Horizontal Del rectángulo Perfecto Esa es la clásica Pero como yo la voy a hacer Este No clásica La voy a hacer Más abierta Entonces, ¿qué hago? En vez de sacar El centímetro Para aquí De esta crucecita En vez de sacarlo Para aquí ¿Para dónde lo saco? Para este lado Es la verde, ¿ves? Entonces, uno Con la línea Hasta La horizontal Del rectángulo Y uno De aquí Hasta La puntica Esta ¿Se entiende? Esa es para que sea Abierta Y es ancha Si yo la quiero Abierta Como esta Pero no tan ancha Entonces, ¿qué hago? Este centímetro No lo marco Lo marco ¿Sobre dónde? Sobre la horizontal Y ahí uno Es con el violeta Uno de aquí Otra vez Para aquí Para la horizontal Y para aquí Abajo Para que me haga Una curvita acá A la mitad Bajo medio centímetro Y lo uno ¿Se entiende? Lo quieres más abierto Esto es para la abertura Para que quede más abierto Lo quieres más abierto En vez de un centímetro Le pones un y medio Dos centímetros Eso ya va a gusto Practica Si subo uno Cortas Y practicas A ver cómo queda Y cuál es el que más te gusta ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, yo este lo voy a usar Ahora en un próximo vídeo Que voy a hacer una camisa plus Y le voy a poner este cuello Y como me gustó Y sé que no lo expliqué Entonces te lo estoy explicando Para que tengamos la variación De los cuellos de camisa ¿Sí? O sea que en este mismo Tenemos el clásico El que es ancho Pero no tan abierto Y el otro que es más abierto todavía Y es más cortico Que es el morado ¿Sí? Bueno, esto era lo que te quería explicar Espero que te guste Que te sirva Será hasta la próxima Bota con la manito ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!